La autoridad reguladora en apego a la normativa legal que la rige analizó los datos presentados por la refinadora costarricense de petróleo para actualizar los precios de los combustibles. Los ajustes obedecen al precio internacional de los productos que se importaron entre el 10 de junio y el 7 de julio. Además, el tipo de cambio del colón con respecto al dólar es de 692.85 colones, promedio simple de los últimos 15 días naturales anteriores al 7 de julio. Con base en esta información y la metodología vigente, se tramita un aumento de 88 colones por litro en las gasolinas superiores y regular, así como un aumento de 131 colones por litro en el diésel. Sin embargo, nuevamente, el gas licuado tendría una rebaja de 492 colones en el cilindro de 25 libras. Estos son los aumentos. Producto, gasolina super en este momento está 1.016 colones el litro, pasaría a 1.104 con el aumento de 88 colones. Gasolina regular está en este momento 993 colones, pasaría a 1.081 colones con un aumento de 88 colones. El diésel pasaría a 873 el litro a 1.004 colones el litro. Este aumento es el más alto, de 131 colones. Y el cilindro de gas de 25 libras disminuirá. En este momento está el precio en 10.363 colones .20 céntimos y pasaría a 9.871 colones con 10 céntimos. La disminución es de 492 colones. La Arecep tiene dos semanas para tramitar este ajuste, el cual debe ser sometido a consulta pública.